Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 2 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. 4.111 salvadoreños han solicitado refugio en México en los primeros siete meses del 2023. Esta cifra es menor a la registrada en 2022, pero que mantiene a El Salvador en los primeros puestos de la lista de países que más solicitudes de refugio solicitan, según los datos de la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados. El número de peticiones ha ido en aumento en los últimos tres meses, y solo en julio se registran 703, una cifra que supera las solicitudes de Venezuela, que suman 4.037. En 2022, durante el mismo periodo de tiempo, la cantidad de solicitudes de refugiados de salvadoreños era de 4.192. Esto es 81 solicitudes más que las de este año, un aumento que, según las autoridades salvadoreñas, estaría influenciado por la aplicación del régimen de excepción. 40 personas entre salvadoreños y colombianos permanecerán en prisión preventiva mientras se enfrentan un proceso en su contra donde se les acusa de pertenecer a una organización delictiva transnacional dedicada a préstamos ilegales de dinero. Según la Fiscalía General de la República, los imputados operaban ilegalmente bajo el plan denominado Gota a Gota para obtener diferentes cantidades de dinero que desviaban a otros países, por lo que serían procesados por los cargos de receptación y agrupaciones ilícitas. Estas capturas coinciden con las denuncias de la Cancillería colombiana y familiares sobre la captura de más de 60 ciudadanos del país suramericano desde 2022 en el marco del régimen de excepción. Más de 600 semáforos inteligentes ya han sido instalados en las principales calles del área metropolitana de San Salvador, los cuales por el momento estarían funcionando como un semáforo normal. De acuerdo al titular del viceministerio de transporte, Nelson Reyes, el proyecto tendría un 42% de avance de los 2.871 semáforos a instalar. Para su correcto funcionamiento, será necesario conectarse a un centro de monitoreo y de control, que estaría vinculado con más de 80 kilómetros de fibra óptica. Entre 37 y 39 grados centígrados serían las temperaturas que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pronostica para los próximos días vacacionales, por lo que recomienda no exponerse al sol en las horas pico entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Los días 4 y 6 de agosto serían las fechas con las temperaturas más altas registradas durante la temporada agostina, por lo que se recomienda hidratarse y evitar exponerse al sol en horas de mayor insolación. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.